Se llama el caso número 3 en calendario. Ay, sí. El caso número 3 en calendario es o durante 2024. 00074, el pueblo perpórico de su. Wilfredo Santiago Figueroa. Sí, muy buenas calles al tribunal para que el punto de feo se dirige muy respetuosamente a sus Miriam Pérez, representando al ministerio del tribunal. Sí, con la venida del tribunal. Adelante. Muy respetuosamente se dirige ante este honorable tribunal, compañera fiscal y público en general, el licenciado Edwin Caravallo Gravallo, número de ruba 12.540, y representamos a don Wilfredo Santiago, quien se encuentra presente. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, honorado Edwin, si me lo permite. Adelante. Pues, en este caso, durante la celebración de la regla 6, la compañera fiscal Vargo Mundal sobre eso, fue señalada a la vista de hoy. Mi cliente ha traído una serie de documentos que tengo que examinar siendo la primera vista. Le vamos a solicitar respetuosamente el reseñamiento de esta vista. El abogado nos había hecho ese acercamiento, también no habíamos acercado a él antes de que el caso fuera llamado. Porque, es verdad, leyendo la denuncia que usted tiene ante su consideración, donde la tribunal determinó causada, ¿verdad?, regla 6, se titula 3.1. Sin embargo, el contenido de la denuncia en su narrativo lo que establece es una violación, una orden de protección. Por tanto, cuando vemos la boleta, que fue la autorización del fiscal, y vemos el contenido de la denuncia, pensamos de primer momento que hubo un error tipográfico en el título. ¿Verdad? Pero, entonces, se lo hicimos saber al licenciado que íbamos a enmendar el título para, ¿verdad?, atemperarlo al narrativo de lo que establece la denuncia. Entendemos que dice 2.8 la que se presentó, la que se juramentó, dice 3.1 la que salió de su marca. Lo importante no es lo que digas 2.8 o 3.1, hay que ir al cuerpo de los elementos. Y aquí habla, déjeme ver, referido a acusado, Wilfredo Irán Santiago Figueroa, allá en Oparal, 17 de enero, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Presidencia de la Ponce. A propósito, con la intención criminal, violó los dispuestos en la orden de protección número tal, emitida por el honorable juez Ángel Candelario, con vigencia de... Ahí están los elementos del 2.8. Entonces, eso fue lo que le indicamos al licenciado, ¿verdad?, que entendíamos que íbamos a pedir la enmienda a la denuncia para corrigir el título, porque el cuerpo decía, y la autorización del fiscal, y entendíamos que fue un error alcanzando el sistema. No obstante, el licenciado, y pudimos constatar ese hecho, en varias ocasiones en que salimos hasta la... Hablamos de que aquí la determinación que hizo el Tribunal, estando presente a la Fiscal Aulet, y le puedo hablar, en este caso con el licenciado, que también estuvo presente, fue de 3.1. Incluso se le pidió al Tribunal por voz de la Fiscal Aulet, según lo que me dice tanto el compañero como... Bueno, por 2.8. Exacto. Que la determinación, que es correcto, que es por 3.1, se le pidió al Tribunal que la enmendara... Que lo que está mal es el cuerpo. Exacto. Se le pidió al Tribunal que la enmendara, pero, pues, no sube la enmienda. Verificamos el expediente del Tribunal, a ver si subían las notas del Tribunal. Pero tanto el fiscal como el licenciado, esa es la información que me expresan. Entonces, le adelantamos que siendo eso así, le vamos a pedir al Tribunal, en esta sala, le vamos a solicitar al Tribunal que enmendara, le adelantamos al abogado... Que enmendamos un 2.8, son 3.1. Exacto, para entonces... Pero entonces hay que enmendar el cuerpo completo. Exactamente. Porque no me da ningún elemento del satisfecho. De hecho, lo primero que hizo la fiscal fue, le solicitó al Tribunal que cuando pasaran el narrativo, lo pasaran como un 3.1. De hecho, a él no se le determinó por el 2.8, porque no tiene supervisión electrónica ni ninguna restricción, es solamente la fianza. Entonces, no hay objeción a que se enmiende. No, porque entendemos que la fiscal le solicitó a la jueza instructora que... Ok, ¿y cómo diría? Vamos a empezar por ahí. Forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. A propósito, estoy con la intención de... Ajá. ¿Quién creó? Ok. Se va a eliminar todo lo... Desde violó hasta el final. Todo eso queda eliminado. Ok. Desde violó hasta el final. Perdón, perdón, déjame, déjame que yo soy un poquito lento. ¿Hasta el final? Sí. Digo, se puede dejar, honorable juez, lo único que se va a dejar es personó a la residencia de la víctima. Eso se puede mantener. Ok. Se personó. Ok. Con intención criminal se personó a la residencia de... Vamos a añadirle algo, y el personó es casi al final. Luego de que dice... Ah, pues vamos a borrarlo todo. No, pero yo creo que es más fácil. Dice el cliente mismo. Aquí dice, continúa atrás. Ya yo voy de atrás. Ok. Con intención criminal. Empleó persecución. Ajá. En contra de la señora Lineth Morales Vásquez, con quien convivió... Lineth. Lineth Morales Vásquez. Lineth. Con quien convivió... Todavía voy por Lineth. Ah, ok. No hay problema. Morales. ¿Vásquez con quien convivió? Consistente en que se personó a la residencia de la víctima. Ahora denme un segundito. A ver si entiendo esto que dice aquí. Gracias. Sonó a la residencia de la víctima y cerró una llave de paso. Constituyendo dicho acto. Un patrón de conducta. Un patrón de conducta que le impunde temor. ¿Algo más? No, juez. Ok. Un patrón de conducta. Fíjale a la residencia de la víctima. Y el licenciado. Un patrón de conducta. . Un patrón de conducta. sí pues se le va a dar copia entonces de la ok pues vamos a buscar fecha para estar claro líneas morales bajen está presente buenas tardes en los morales bajas gracias díganme un aspecto licenciado estamos a 24 pues tiene disponible el 28 de febrero sí por la tarde sí por la tarde la dama puede ir el caballero 28 de febrero por la tarde miércoles 28 no 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 a las dos de la tarde. Ese día debe de comparecer y debe comparecer puntualmente. De no comparecer se entiende renunciada a la vista, se le determina causa de forma automática y se refiere el caso para la juicia. Pero, además, se puede obligar a su arresto por desaclar la citación. Por favor, esperen el abogado de la fiesta para que se lleven copia de la denuncia. Así lo haremos honorable. Que tenga buenas tardes. Igualmente a usted y todo lo que no lo he hecho. Gracias.